¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que puede que toquen más cosas o puede que menos Pero es una grandísima noticia De hecho, en las novedades del juego El post, sabéis que ponen noticias Tiene más de 100.000 likes ¿Vale? Eso es porque a la gente le ha gustado Y a mí también Es algo nuevo y es algo que viene muy bien Cambio balances una vez al mes ¡Bien, Supercell! ¡Bien! Antes de continuar, chicos, quería recordaros que Bueno, no sé si os acordáis Por eso os lo recuerdo yo Os había informado hace como cosa de dos semanas De una campaña con una aplicación nueva Una red social nueva que se llamaba Vipter Y para ello los chicos de Vipter habían decidido Haceros un sorteo de unas tarjetas de Google Play Dos de Google Play creo que eran Y dos de iOS Como os gustó mucho Me han dicho, mira, pues si quieres Otro sorteo para ellos Y como os había gustado, nada O sea, simplemente Yo os dejo el enlace en la descripción Le pincháis Esta vez son de 2.500 pavos Dos sorteos, o sea, dos premios de 2.500 pavos Que no está mal, son 25 euros, creo Y no sé si 25 dólares O depende de lo que hay en el país Pero bueno, eso Son 2.500 pavos para Fortnite Que molan mucho Y nada, en la descripción le dais Simplemente os pone ¿Quieres participar? Pues simplemente sígueme en Vipter Y ya está, ¿vale? Es bastante sencillito Si queréis pasaros, os pasáis Podéis participar en 2.500 pavos Y nada, ya sabéis Bueno, ya os lo conté en su día O sea que muchos ya lo sabréis A mí me gusta Así que dar una oportunidad Y a ver qué os parece a vosotros Y seguimos con el vídeo Y ahora chicos Baneos de cuentas Y gemas negativas Muchos no tenéis ni siquiera idea De lo que os estoy hablando, ¿vale? Os pongo en situación Hace como unos meses Sobre todo por verano Creo que era Salía un montón de gente Que vendía gemas baratas ¿Vale? Y cuando digo montón de gente Me refiero a gente Que vendía estas gemas De la comunidad de Clash Royale Mediante gente de fuera Y gente de fuera ¿Vale? Había páginas que las vendían Había gente de la comunidad Que no le he visto decir ni mu Que las vendía también Esos calladitos No han dicho nada Y luego pues gente que las compraba ¿Cómo es esto de gemas baratas? Pues básicamente tú pagabas 30 euros Más o menos Y te daban 14.000 gemas ¿Qué es lo que pagas ahora? O sea tú pagas Yo por ejemplo Pago 110 euros Y me dan 14.000 gemas Esta gente pagaba 30 euros Y te dan 14.000 gemas ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido reembolsos ¿Vale? Os explico un poquito Tú cuando compras algo Por ejemplo Hay casos muy pequeños Pero siempre lo ha habido Tú puedes comprar gemas Puedes comprar 200.000 gemas ¿Vale? Y luego reembolsar las gemas ¿Cómo? Pues le dices al banco Que te han robado la tarjeta O que el pago es erróneo O lo que sea Devuelven las gemas Entonces te aparecen gemas negativas Eso ya pasaba en su día ¿Vale? Supercell te pone gemas negativas Pero no te baneaban ¿Qué pasa cuando tienes gemas negativas en el juego? Digamos que tus Lo que puedes hacer dentro del juego Se reduce ¿Vale? Entonces claro No puedes jugar desafíos Etcétera, etcétera Que en teoría Es para lo que la gente compraba las gemas Algunos también para maxear las cuentas Ahora hablaremos un poco más de eso Entonces claro ¿Qué fue lo que pasó? Hay dos posibilidades O bien Los que vendían las gemas Hicieron un reembolso Porque Porque sí Porque las gemas eran falsas Hicieron un reembolso Y se quedaron con todo el dinero ¿O sabíos qué? O Google Play y Android Hicieron un reembolso Porque la cantidad no era de acuerdo Entonces claro Cuando hacen este reembolso Lo que pasa Es que Supercell Esas gemas ya las gasto Y muchos diréis Bueno, pero es una moneda Que no cuesta nada Es una moneda virtual del juego Es cierto ¿Vale? Y también estoy de acuerdo Con muchos de vosotros Que muchos me decíais ayer No, es que el precio de las gemas es caro Totalmente de acuerdo El precio de las gemas es caro De todas formas Si tú no te quieres comprar algo No te lo compras Porque la excusa de mucha gente Es que Jolín Es que Si las gemas no fueran tan caras No haríamos esta compra Porque claro Yo no tengo dinero para meter gemas Entonces no voy a meter gemas Si son tan caras Pero claro 30 euros sí Y si lo piensas En verdad Si tienes 30 euros Para meter en gemas Gemas puedes meter No te puedes comprar 14.000 por 30 euros Pero sí que puedes meter gemas Menos Legales Pero puedes hacerlo Entonces No es excusa No, es que No tenemos dinero para meter gemas Entonces metemos esto No Dinero tienes Lo que pasa es que quieres más Entonces Todo el mundo que ha comprado Estas gemas baratas Sabía cuando las compraba Que no eran legales Sabía que Bueno Las compro Y si me pillan Pues mala suerte Pero Cuentas con que no te van a pillar Y dices Supercell nos va a poner a ver Quien compra todas estas gemas Etcétera Y bueno Es cierto Han pasado meses Y no es que Supercell Se haya puesto a ver Quien compra todas estas gemas O no Sino que tanto Google Play Como iOS Han hecho este reembolso Y a Supercell se ha dado cuenta De que todo ese dinero Que se supone Le habían pagado en gemas No le llega Cuando le quitan ese dinero Es cuando Supercell Quita las gemas Esto que hace Cuando te quitan unas gemas Que tú ya te has gastado Y que no tienes Esas gemas se ponen en negativo He visto barbaridades por Twitter De millones de gemas en negativo 50.000 100.000 200.000 300.000 Etcétera Etcétera Desde jugadores competitivos Hasta jugadores casual ¿Vale? Muchos jugadores competitivos Han reconocido su error Han dicho Mira Yo me he equivocado ¿Vale? He comprado gemas baratas Asumo la culpa Si tienes menos de 50.000 gemas Te banean la cuenta Es decir Menos 50.000 Gemas negativas Te banean la cuenta 31 días Si tienes menos 100.000 O más O menos Como lo queráis ver Te banean de por vida Pero claro Ojo a esto Mucha gente dice No es que van a banear a todo el mundo Ojo Te banean Si no pagas las gemas Porque si a ti aparecen de repente 100.000 gemas negativas Por ejemplo JP Que asumió su error Y dijo Mira yo lo siento mucho Llevo mucho tiempo Esforzándome a esto Me han aparecido Menos 100.000 gemas negativas Las he pagado Y voy a continuar con esto Las paga Y no hay baneo ¿Por qué? Porque ya le devuelves Lo que es el gasto a Supercell Pero claro Mucha gente no la paga Porque dice No me han pillado Entonces es muy malo Entonces la gente Bueno lo que se dice un poco es No Es que las gemas son muy caras Entonces no las pago Y en verdad La mayoría de estas cuentas Que han baneado Os digo cuáles son Cuentas de Nova Cuentas de Sandstorm Todas estas cuentas Estos clanes Que compiten en ladder Que tienen miles y miles De cuentas maxeadas Y que se la dan a un jugador Para que la puse Etcétera Son los que más han baneado Entonces eso tampoco es Que no tengan gemas ¿Vale? Quiero decir Esa gente lo que hacía Es maxearse la cuenta Con gemas más baratas Con lo cual En vez de gastarse 10.000 euros Por poner un ejemplo En maxear una cuenta Gastaban 3.000 Que es un poco la conversión Y dices Vale pues jolín Entonces está bien Que los baneen Porque los he visto Quejarse también por Twitter En plan no Porque esto está muy mal Porque nosotros jugamos Y claro No puedes banear a la gente Porque se va la comunidad Es cierto Se puede ir gente Por estos baneos Pero es que Yo no lo veo una excusa Que las gemas están caras Ojo Estoy totalmente de acuerdo Las gemas de Supercell Son caras Como todos los juegos Que tienen pagos Dentro del juego Son caros Puedes irte a cualquier juego Que tú quieras Y más o menos Los pagos Son todos igual En todos los juegos Que tienen micropagos Que es la forma de ganar dinero Que tienen los juegos Free to play Hoy en día Son gratis para jugar Pero si quieres ganar Pues a lo mejor Tienes que pagar un poco más Por lo menos en ladder Ya no en competitivo Pero en ladder sí Eso lo entiendo Otro punto Que ponía la gente Es que bueno Como es una moneda Que a Supercell No le cuesta nada No la puedes robar Digamos Pero claro Hay que ponerse también La piel De muchos Que compramos gemas legales Y sí Yo compro gemas Por el partner Por lo que tú quieras Yo compro gemas Porque soy youtuber Y al final Pues tengo que enseñar Lo máximo del juego Que si las cartas A nivel máximo Que si abriendo cofres Etcétera Si yo no fuera youtuber Pues seguramente No me gastaría Ni la mitad De lo que me he gastado En el juego Porque muchas de esas cosas Las he hecho para enseñarlas ¿Vale? Porque sí Porque tenemos digamos Como esa obligación Si eres un youtuber De un juego Pues al final Tienes que enseñar Todo lo que tiene ese juego Y todo lo que la gente Digamos que no puede ver Mediante Si no tiene el dinero Digamos En este caso Las gemas ¿Vale? Pues yo Siempre he comprado las gemas Por el precio que cuesta ¿Por qué? Pues porque sí Porque sabía que no había Otra manera legal Digamos Muchos me comparan Porque dicen No pero No es robar Porque tú estás comprando algo Porque la conversión es diferente ¿Vale? Esto es lo más aplicado Digamos que Tú por ejemplo Hay gente que me decía No porque tú te puedes ir a Estados Unidos A comprar un iPhone Porque es más barato Y es cierto Y no es ilegal Por supuesto que no Es legal Tú te vas a Estados Unidos O te vas a Japón Y te compras un videojuego O una figurita De las que tengo yo ahí detrás Porque son más baratas Es cierto Son más baratas Pero esto no es lo que se aplica De hecho La conversión máxima Creo que es Entre España Y Estados Unidos Porque en España Son 110 euros Las gemas Las máximas Y en Estados Unidos Son 100 dólares Más o menos Esto es por los impuestos ¿Vale? Entonces sale mucho más caro Pero aún así son 30 euros Pero no hay ningún país Y lo podéis ver Que más o menos Yo suelo hacer sorteos de gemas Y cuando doy las gemas Veo la conversión Y la diferencia Son de 10 euros 10 dólares Mil pesos Como mucho Creo que son mil pesos ¿Vale? Que a lo mejor No está bien Pero creo que sí ¿Sabes lo que os quiero decir? No hay ninguno Que vayan a ser 30 euros O 30 dólares En gemas ¿Vale? ¿Esto por qué viene? Pues porque las gemas Pueden ser robadas Pueden ser falsas Y luego las detecta Google Play Y hace el reembolso Por poner un ejemplo Si tú metes un código falso Que al principio lo pilla Luego Google Play lo analiza Y ve que es falso Lo reembolsa Supercell se queda sin estas gemas Y lo devuelve Claro, mucha gente dice No, es que el baneo es demasiado Hombre, a ver El baneo es demasiado Pero puedes pagarlo Y que no haya baneo Quiero decir Ya Y lo hiciste mal Puedes reconocerlo Y pagarlo O pueden que bane en tu cuenta Y argumento principal ¿Vale? Que yo no estoy de acuerdo personalmente Es que esto no pasaría Si las gemas no fueran tan caras Vale El Lamborghini Por ejemplo Es un coche muy caro Pero no por eso lo robo Un iPhone Un iPhone Es extremadamente caro Cuesta mil euros Por poner un ejemplo ¿Vale? Y no por eso lo robo Y claro Ayer yo lo puse por Twitter Y había gente que me decía Claro Pero es que un teléfono No tiene los mismos usos Que unas gemas Da igual Eso es indiferente Es que me da igual Es como si te digo un teléfono O como si quiero pagar Mil euros por esta moneda El tema es que esto es lo que vale Mil euros ¿Vale? Si la quiero pagar Lo pago O sea El precio de algo Es lo que estamos dispuestos A pagar por ello Un iPhone cuesta mil euros Y es cierto que tiene un montón de usos Yo no lo pongo en duda Y las gemas tendrán los usos Que tú quieras darle Pero lo que está claro Es que no robas un iPhone Bueno A ver Muchos me diréis No porque en mi país Si que se roban iPhones Porque hay gente que me lo decía yo ¿Y qué tiene que ver Con lo que estoy diciendo? O sea Sabemos que está mal ¿No? Sabemos que si te pillan Pues tienes un castigo Pues aquí es un poco lo mismo ¿No? Digamos que te han pillado No pasa nada A ver Tampoco es que Sean ladrones ahí Si no simplemente Pues quisieron ir Un poco más pillos Que los demás Hay mucha gente que compra gemas Digamos Legales Y hay gente pues que quiso Comprar las más baratas Tampoco es para Que hay gente también Que se vuelve muy loca Y los martiriza por Twitter En plan Como si fueran asesinos No, no A ver Pillao gemas Más baratas Tienen su castigo Pueden pagarlo O pueden ser baneados Y subirse otra cuenta No pasa nada No hay que Porque alguien lo haya hecho Crucificarlo ¿Vale? Que la gente es muy de extremos Simplemente yo estoy dando mi opinión Para que sepáis un poquito Lo que ha pasado Soluciones con esto A ver Yo ya os dije en su día Cuando salieron estas gemas Que no pillaseis gemas por fuera Porque estaba claro Que iban a ser falsas La gente las pilló diciendo Vale, pues si no creo que me pillen Como pasaba Cuando había el mod En Clash of Clans Y etcétera, etcétera Luego la gente le pillan Y ya se rayan En plan No, pues no me puedes banear ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué lo digo yo? Porque todo el mundo y ya está Eso no es una excusa Yo lo que haría personalmente Entre otras cosas Es No sé el precio de las gemas Porque yo no creo que los bajen Más o menos Se mueven todos los juegos En los mismos baremos ¿Vale? Yo juego algunos juegos gratis El lineaje de los revolution Y todas estas cosas Y los pagos son caros En general los micropagos son caros Que es donde ganan el dinero Estas empresas Nos guste más O nos guste menos ¿Vale? Lo que sí que pondría Es un desafío gratis al día ¿Vale? Un gran desafío gratis al día Que cuestan 100 gemas No creo que fuera para tanto Y daría, digamos Ese plus a la gente Para que uno, mejore Y dos, pueda jugar Un gran desafío todos los días Un gran desafío gratis al día Yo lo pondría personalmente ¿Vale? Creo que es una gran medida Después El precio de las gemas Para mí es caro ¿Vale? Yo si no fuera youtuber No lo compraría Las ofertas a veces sí Porque las ofertas están bien algunas Pero las gemas no Las gemas son extremadamente caras Para mí Y eso que yo las compro Para enseñarlas O sea que imaginaros Pero bueno chicos Yo quería hacer esta reflexión Más que nada también Para que vosotros me dejéis En los comentarios ¿Qué opináis? De todo este tema De las gemas negativas De los baneos de cuentas Etcétera, etcétera ¿Qué haríais vosotros? Si creéis que está bien Que banen a la gente Si creéis que no A ver El ban de la gente Es que es como Es que un ban es demasiado Ya bueno Al final tú has hecho algo ilegal Entonces Te banean si no las pagas Si las pagas No te banean Entonces Claro Yo tampoco lo veo tan mal Pero bueno Me encantaría que me dejarais Vuestra opinión en los comentarios ¿Qué os parece? Si sabíais del tema Si no Y nada Espero haberme explicado bien Espero que os haya gustado el vídeo Es un poco más de hablar Seriamente de lo que está pasando Porque es un tema importante Y sobre todo Lo de los cambios de balance Que eso os mola mucho ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya encantado Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Si no estáis sin compartir este vídeo Os quiero, os adoro Y os compro el oro Y nos vemos En el siguiente